Estamos rodeados de electrónica. Cada vez que enciendes una luz, preparas un café o conduces al trabajo, la electrónica lo hace posible. En Fagor nos dedicamos a la fabricación y venta de componentes electrónicos desde 1966 y hoy el mundo no puede funcionar sin electrónica. La central está ubicada en Mondragón, Guipúzcoa y además contamos con otras dos plantas productivas, una en Tailandia y otra en México, desde donde abastecemos a diferentes mercados. Fagor Electrónica también está presente en Cantabria con un centro de trabajo en Santander y diversas oficinas en Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Asia, dando empleo a más de 500 personas. Formamos parte de la Corporación Mondragón, séptimo grupo empresarial español y referente mundial del cooperativismo. Fagor Electrónica está estructurada en cinco unidades de negocio. Semiconductores, esas pequeñas piezas que han puesto patas arriba la fabricación de automóviles y productos electrónicos debido a su escasez. Somos de los pocos fabricantes de semiconductores con una planta productiva en Europa y exportamos más del 96% de la producción. Multimedia y Recepción TV, que se dedica al desarrollo de sistemas y productos para llevar la señal de televisión en hogares y además en hoteles, hospitales o residencias. Subcontratación electrónica, que es básicamente la fabricación de placas y circuitos electrónicos que podemos encontrar en un montón de productos, desde el horno, la placa vitrocerámica o un simple taladro. Piensa en cualquier producto que funcione con electricidad y Fagor puede estar detrás. Nuevos negocios, donde desarrollamos soluciones innovadoras orientadas a la fabricación en el ámbito de la automoción, la aeronáutica y la energía. Nuestros productos vuelan también dentro de los aviones. Por último, el negocio de Smart Data Services, con soluciones de software de gestión de transporte y logística que mejora la productividad y el servicio. En definitiva, somos un grupo diversificado que está en continuo crecimiento, con un equipo ilusionado, comprometido con un entorno sostenible que busca la innovación, generar riqueza y transformar la sociedad. Somos Fagor Electrónica y juntos llegamos más lejos.